Lo siento, Gerard, lo siento. O sea, mira, yo soy el tipo de persona que yo soy. Tú no estás apto para mí. Tú no estás para mis estándares. Ya económicos ni sociales. Mira ahora, Rachel, tú te superaste tú sola. Y yo, mira, yo quedé hasta sin trabajo. Y yo confío en ti. Yo te amaba. ¿Y por qué lo hiciste, Rachel? Mi amor, oye, ya el vuelo es la semana que viene. Tienes que comprarme el boleto. Necesito que me busque el dinero para el boleto, mi amor. Yo lo sé, mi amor, pero qué pasa. Tú sabes que todo mi ahorro, todo lo que yo tenía, todo el ahorro que tenía en el banco y todo lo he gastado contigo, cariño. Haciéndote esos papeleos. No me queda nada. Sí, sí, ya la que sé que se te fue mucho con los papeles. Pero mira, ve. A lo que sea, vende el motor, no sé. Coge prestado con él, pero búscame ese dinero que ya en esta semana. Tú sabes que si yo me voy para el exterior, no va mejor, cariño. Salimos de esta vida. Se compra algo mejor que un motor. Mira, ve. Yo sé, mi amor, pero es que el motor es el único que yo tengo. ¿Y cómo lo voy a vender? Porque ya no tengo nada. Como quien dice nada. Pero, mi amor, tú sabes que es para darnos una mejor vida, mi amor. Mira, ve, vende ese motor. Haz lo que sea, búscame ese dinero. Búscalo, General, por favor, mi amor. Está bien, yo voy a ver qué hago. Voy a ver si lo... No sé si lo vendo algo. Todo es por tu bienestar, no importa. Sí, mi amor, mira, después que yo me vaya, que yo esté para afuera, yo te mando dinero para que tú vuelvas y compres un motor mejor que ese. Vamos a estar mejor. Ve, búscame ese dinero. Ve, búscalo, búscalo. Véndelo, haz lo que sea con él. Pero búscame ese dinero, que ya dentro de una semana. Bro, es que eso es problema tuyo. Yo te puedo dar a ti, son esos, 22 mil pesos por el motor. Bro, es que como te digo, es que prácticamente si yo te lo doy así, estoy botando este motor, como quien dice, porque este motor cuesta 50 mil pesos, como quien dice, de 40 a 45 mil pesos. Si yo te lo doy a ti así, prácticamente lo estoy botando. Yo soy un amigo, yo lo que soy de negociante. Tú me llamaste, te estoy ayudando ahí. Mira dónde lo traje, 22 mil pesos ahí por el motor. Ya usted quiere resolver su problema, ¿verdad? Y yo lo que soy de negociante, la amistad no se me va a quedar con el negocio. No, bro, está bien. Yo lo voy a coger porque es que la esposa mía se va dentro de una semana para afuera, entonces tengo que ayudarla y no tengo... Bueno, mira, en verdad, esa mujer, tú he hecho mucho por esa mujer, porque tú has quedado en quiebra así jodiendo con los papeles de esa mujer. Lo único que me queda es que el motor, mira, yo no te lo voy a dar para que ella se vaya para afuera, pero yo sé que todo es por un bienestar, porque ella cuando se vaya, va a trabajar, me va a mandar de allá para acá, tú sabes, vamos a estar bien económicamente. Yo, yo, yo espero, yo espero, mira. Yo lo voy a coger, está bien, 22 hay ahí. 22. Ya tú sabes, bro, gracias por todo, siempre. No, y sigue siendo así, tú eres un buen hombre, yo espero que nunca cambie, que esa mujer a ti valore lo que tú haces por ella, porque me da lo que tú haces por ella, porque me da lo que tú haces por esa mujer. Ella, yo sé, nunca me va a dejar dudar. No, eso, eso es pero. Te cuida, bro, gracias, voy para casa ahora. Es un negociazo aquí, güey. Wow, Dios mío, ahora vendí el motor, lo único que tenía, que ahí era que yo picaba mi cosita y algo trabajando, pero todo es por un bienestar. Yo sé que cuando la mujer mía se vaya para aquel lado, para los Estados Unidos. Que ella empiece a trabajar, ella me va a mandar mucho dinero, y yo sé, para salir de las deudas, y de ahí me voy a comprar un motor de nuevo. Un motor no, un vehículo que yo me voy a comprar, que yo sé que todo va a salir bien. Cuando ella me va a mandar mucho dinero, cuando empiece a trabajar, yo confío en ella, y sé que todo saldrá bien. Ay, sí, amiga, ya me voy en esta semana. Ay, qué bueno, amiga, estoy muy feliz por ti. Claro, si llorar me consigue el dinero. Bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Hola, amor. Hola, amor. Dime qué pasó, creo que te fue bien. Sí, oye, mira, viene de atrás. Bueno, mira, este el dinero que te traje, que te dije que te iba a conseguir, tuve que vender el motor, ahí hay 22 mil pesos, no está completo, tuve que venderlo muy barato, prácticamente nada, prácticamente los regalé. Y voy a salir a ver ahora para donde Kendra, a ver si me presta lo que falta para que te vayas, toma eso adelante, para que vayas comprando el vuelo y eso. Sí, ya con eso yo tengo el vuelo, pero tú sabes, necesito, aunque sea el estadía, ya, porque yo voy a trabajar, pero no se sabe. Voy a ir donde un amigo mío, a ver si me presta lo que faltan, y voy a ir donde Kendra, a ver. Ay, gracias, mi amor. Tú sabes que te quiero. Sí, amor, de nada. Tú sabes que por una moto de la vida, ¿verdad? Sí. Ay, pero qué bello, mi esposa. Amiga, tiene que portarte bien, no son todos los hombres que están por ayudar a las mujeres así. Vendió el motor, se quedó a pie, solo quiere que tú esté bien, o sea, te va a mandar para otro país, tienes que agradecerle a mí. Yo quiero a Yela, yo lo amo. Así que ya tú sabes, cuando tú te vayas, eso es para adelante, piensas los dos y ya luego ya tú sabes. Claro que sí, desde que empiece a trabajar, le voy a mandar dinero, pues mire, para que pague eso y no ande a pie, que lo deje a pie, claro que sí, desde que llegue. Exacto, ya luego ustedes hacen deligencia, están juntos y... Y hasta me lo llevo para allá, le hago su papel. Ya tú sabes. Yo vine aquí entonces para ver si tú me vas a dar dinero, me lo presta, como te dije, cuando te llames, a ver si tú me ayudas ahí con eso, por favor. Bro, yo te lo voy a prestar, manito, pero sabes, yo como dinero, yo no como cuento, yo no quiero tuya como dinero, ¿tú me entiendes? No, bro, yo no te voy a quedar mal, y mira, yo te traje hasta la tarjeta para cuando me depositen, tú mismo cobre tu dinero ahí, ¿me entiendes? Para que no te quede, para que no estés confiando en mí. Bueno, ya tú ya tengo la tarjeta en mano, ya cuando te depositen el del trabajo, soy yo quien voy a cobrar. Claro, bro. No quiero que tú me vayas a hacer la tarjeta, aquí en el banco, oíste. No, eso tú, eso está ahí, tú eres que vas a cobrar tu dinero, después que tú cobras tu dinero, me la pasas a mí. Está bien, marito, llega a la casa y yo te paso solito, y te vas a buscar solita por aquí. Está bien, bro, gracias, cuídate. ¿Te me cuidas? Sí. Gracias, señor, que me va a ayudar. Ay, amor, tú no sabes cuánta falta me harás ahora que te vas a ir de la casa, me voy a quedar aquí solo. Ay, mi amor, a mí también tú me vas a hacer mucha, 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 mucha falta, pero tú sabes que me vas a hacer por un bien, ¿verdad? Sí, yo sé que es por tu bienestar, pero yo te voy a extrañar mucho, amor, mira, siempre escríbeme, siempre, 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 vamos a tener mucho contacto. Claro que sí, amor, todos los días vamos a hablar por cámara y todo, como tú desees. Sí, ven acompáñame, mi amor, para que no se me haga tarde en el vuelo. No, 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 ya yo estoy alto de descuento, ya a mí no me importa que su mujer se haya ido por ahí y no la que ha mandado a usted. Ay, no, mi mamá llegó un solo cobro, un solo cobro me llegó de la tarjeta suya. Yo vine aquí, yo estoy cansado en esta casa de comando, estoy cansado de esta casa, oye, ya que yo me voy a comer dinero o tenemos problema hoy. Yo voy a escucharse conmigo. Es como yo le dije, entiéndame, por favor, porque mire, yo después que se la, usted sabe que yo me quedé en quiebre de todo, yo vendía hasta mi motor para mandar la mujer mía por ahí afuera y después que ya se fue, ni siquiera me ha vuelto a llamar, no me he mandado nada. Yo no tengo que ver con eso, yo quiero mi dinero, mi dinero, yo te atiqué y que yo no quiero a ti te comer dinero, ¿verdad? Yo te atiqué yo no como cuento con mi dinero, a tú le pago y yo le pago mi dinero a mí que pagar mi dinero de una vez. Y yo te atiqué a ti porque tú me estás en la tarjeta y entonces dígale te botan de trabajo y eso. Y eso te botan de trabajo, yo no tengo que ver con eso, te lo estoy diciendo, ¿verdad? Parece que estoy tan, estoy tan salado que mira, me bota ella hasta del trabajo, me botaron, entonces me dejó y se fue y se quedó por ahí, ni me ha llamado jamás en la vida y nunca me mandó nada, yo quedé todo por ella, mire, hasta las 5 de la tarde y si me ganaron una pala ese tú vas a tener a la consecuencia de lo que te decía. Está bien, yo lo estoy consiguiendo, está bien. Ay, Dios mío, señor, ¿y ahora de dónde voy a conseguir yo ese dinero? Dios mío, yo que no tengo nada. Ella que se me llevó todo. Wow, Rachel, yo no lo puedo creer, no puedo creer lo que se comenta por ahí, lo que dicen de ti que es verdad, tú tienes varios días en el país y ni siquiera me llamaste, Dios mío, me dejaste así. Ay, relájate, relájate, ¿cómo yo te iba a llamar? Tú no vas que yo ando con mi novio ya. Pero es que no, Rachel, tú y yo éramos parejas, tú y yo nos amábamos. Lo siento, me amabas tú, lo siento, pero mira, desde que yo me fui para afuera, yo lo primero que hice fue bloquearte porque es que ya tú no estás a mi nivel, y era, o sea, mírate. Rachel, ya tú no estabas a mi nivel y me encontré mejores personas que están a mi nivel, ya tú no estás para mí. Pero es que eso estuvo mal, Rachel, porque quedamos en que íbamos a vivir juntos y todo, y tú ibas a seguir conmigo y mira, yo vendí todo para estar contigo y no. ¿Pero qué tú pensabas, que yo me iba a ir para afuera para yo mandar este dinero y para yo mantenerse a ti? Lo siento, lo siento, o sea, mira, yo soy el tipo de persona que yo soy, tú no estás apto para mí, tú no estás para mis estándares, ya económicos ni sociales, lo siento. Mira ahora, Rachel, tú te superaste tú sola y yo quedé hasta sin trabajo y yo confío en ti, yo te amaba y por qué lo hiciste, Rachel, no estuvo bien. Lo siento, lo siento, lo siento. Sussu, ¿cuál es su problema? ¿cuál es su problema? Sussu, ¿cuál es su problema? Tranquilo, tranquilo, mejor, mejor vete de aquí, vete de aquí. ¿Cuál es su problema? Que no quiero problema, vete de aquí. Yo me voy, sí, por eso, Dios mío, por eso es que uno no puede creer en gente hoy en día y mucho menos en nuestras parejas. Mira todo lo que pasó, yo que vendía hasta mi motor para que ella se fuera por ahí para que di que nos esperemos los dos y mira cómo me paga, Dios mío, me dejó, jamás volví a saber de ella hasta ahora, pero nada, yo sé que allá arriba hay un Dios y todo se paga aquí en la tierra, Dios, por favor, Dios, no me desampares, Dios mío. Ay, pero mira, mira, por favor, ayúdenme, pero bueno, contigo, carla, pero te pasa que después, después el morinito me engotó, no fue un viejo, que me daba de todo, mira, yo estoy ahora en una mala situación, pero que tú tienes que yo haga mi gestión, yo no te puedo ayudar en el momento, oye, yo me tengo un mil pesito ahí, y es para que te lo agradezco, ayúdenme, pero la tipa me está quitando esta mamá de mil pesas, como yo veo, Rachel, y qué fue lo que te pasó, Dios mío, Rachel, y qué fue lo que pasó contigo, Rachel, ¿por qué tú estás en esa situación? Conmigo no ha pasado nada, vine de, de, de para afuera, en la casa, y acabo de salir en bata, ya, conmigo no ha pasado nada, ¿segura? Pero dile tu situación, ¿cómo que tú saliste en bata? Ella, ella está mala, ¿verdad? Está mala, tú ves, Rachel, por eso yo te, es que Dios no se equivoca, allá arriba hay un Dios, tú a mí me jugaste muy mal, y mira, ahora tú lo estás pagando aquí en la tierra, pero nada, yo te deseo suerte, Rachel, y continúa tu camino, mira cómo está, como ella me trató. Guau, pero que cambia de la vida, mira cómo está, ayer, ¿quién lo diría? Y yo que lo dejé, por otra persona, Dios mío, eso es el calma que me está dando, mira cómo está, ay, mira cómo estoy yo, soy el calma, Dios mío, por eso uno nunca puede hacerlo mal, ojalá y Dios me perdone, todo Dios lo ve.